Su pequeña, porque él sabía, él sabía que el futuro de ella iba a las grandes ligas, no iba a lo grande, así que él siempre estuvo con ella apoyándola. También recordemos que entre las otras siete personas que perdieron la vida también habían otras dos jovencitas que jugaban en el mismo equipo de baloncesto de la hija de Kobe Bryant. Esta noticia, como les digo, nos ha impactado a todos, todos sentimos ese dolor como si hubiera sido también alguien cercano a nosotros, alguien cercano a nuestra familia. Y entre más vamos conociendo y vamos viendo videos de Kobe Bryant, podemos darnos cuenta del excelente ser humano que era. Él también tuvo altas y bajas en su carrera, sobre todo también en su vida personal, pero su esposa Vanessa siempre estuvo con él de la mano apoyándolo. Yo les preparé una cronología, porque esa es la pregunta, ¿por qué se tomó ese vuelo? ¿Quién es el responsable de lo que está pasando ahora? Vamos a ver cómo fueron estos 39 minutos que se convirtieron en una pesadilla para todos los tripulantes. Estas quizás son las últimas fotografías que se le tomaron a Kobe Bryant horas antes de morir en el trágico accidente ayer domingo cerca de las 10 de la mañana. Esto fue el sábado mientras Kobe estaba en un partido de su hija Gigi en su academia Mamba ubicada en Towson Oaks a unas 75 millas de distancia al norte de Los Ángeles. Ayer domingo, alrededor de las 9.05 de la mañana, Kobe junto a su hija Gigi, la entrenadora de la jovencita, dos amiguitas de Gigi, una con su mamá y otra con la madre y el padre, tomaron el helicóptero que siempre rentaba la estrella de básquetbol para ir a un juego. Bryant decidió ir en helicóptero para no tener que manejar la casi hora y media que duraría el viaje por carretera. Por los aires, el viaje tan solo dura unos 40 minutos. Pero las condiciones meteorológicas no eran buenas. Había mucha neblina y hasta la misma policía de Los Ángeles no había permitido que sus helicópteros volaran la ciudad para evitar accidentes. Aún no sabemos por qué. A las 9.05 de la mañana, el piloto de la nave decidió despegar de Costa Mesa rumbo al aeropuerto John Wayne de Santa Ana frente a las costas del Pacífico. El helicóptero es uno de los mejores en el mundo y puede llegar a costar hasta 12 millones de dólares. Es el favorito de presidentes de muchos países. La diferencia es que esta nave en específico tenía ya 19 años de antigüedad y la compañía que lo alquilaba lo había comprado por un poco más de medio millón de dólares. Se sabe que al llegar a Glendale, el helicóptero sobrevoló la zona durante 10 minutos hasta que pudo continuar su trayecto. A las 9.30 le da la orden de seguir adelante y mantiene su vuelo a menos de 2.500 pies de altura. En audio, se escucha al piloto hablar con la torre de control de Burbank, indicándoles que iría por la autopista 101. La torre de control les dio una nueva ruta y pidieron al piloto seguir con mucho cuidado las reglas del vuelo visual debido a la espesa niebla y la baja visibilidad. El piloto en dos ocasiones confirmó haber entendido perfectamente las indicaciones. Minutos después, el piloto se comunicó con la torre de control de Vanna y se alertó sobre las pésimas condiciones climáticas e informó que estaba volando en modo visual a 1.500 pies de altura e intentaría girar para dirigirse al suroeste. La nave volando muy bajo llega a la zona montañosa de Thousand Oaks y Calabazas a las 9.42 de la mañana aproximadamente. Y ahí es donde comenzaron los problemas. La torre de control del sur de California trató de comunicarse en cuatro ocasiones con el piloto, quien ya no respondió y la nave desapareció del radar. Los datos de vuelo muestran que el aparato se acerca muy bajo a las montañas y de pronto a las 9.43 se eleva desesperadamente a 2.000 pies de altura, quizás cuando el piloto se dio cuenta que chocaría contra una montaña. A las 9.45 desaparece del radar la nave y a las 9.47 los bomberos reciben la primera llamada que avisaba que un helicóptero se había estrellado en una colina en la zona de Calabazas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!